Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en su corazón cae en el orden de Dios, Dios ordena, Dios ordena, todos los pensamientos iniquíbal, son fuera en el nombre de Jesús, todos los pensamientos extraños, son fuera en el nombre de Jesús, el poder debe de ser el orden que Dios estableció desde el apocalipsis, el orden divino de Dios, hoy en Israel, son libres por el poder de la palabra, son libres ahora, son libres ahora, son libres ahora, son libres ahora, en el nombre de Jesús, aleluya, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, levanta tus manos, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús, porque creemos Señor, que es una palabra maravillosa, Padre, que no viene vacía, Señor, que es real, Padre, tu palabra, Señor Jesús, Señor Jesús, le pido perdón por mis pecados, te he fallado, te he fallado, Señor, pon en mí el orden perfecto, para el cual yo fui creado, renuevo a mi mente, mi corazón, hoy abro mi corazón, saca todo lo que no funciona en mí, limpia este templo, limpia este templo, porque desde ahora, yo soy, templo y morada, templo y morada, templo y morada, templo y morada, del Espíritu Santo, hoy abro mi corazón, y te recibo, y te recibo, como mi salvador, perdóname, perdóname, hoy me postro ante ti, y te pido perdón, te he fallado, pero tu sangre, y en la vida, y la recibo, y no la desperdiciaré, y no volveré atrás, en mi mente, y en mi corazón, con el orden divino, Señor, desde ahora, yo voy a obedecer, a tu llamado, a tu palabra, y seré de testimonio, a toda la nación, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, has escuchado, Señor, a tu Hijo, en tu nombre, el Hijo, en tu nombre, el Hijo, de la vida, Señor, hoy te confiesa con mis salvadoras, te confiesa con mis salvadoras, gracias, Señor, limpia su mente, su corazón, su sangre, Señor, la bebida, y la abundancia, Señor, lo ha dicho delante de los hombres, Señor, que te encargues en el cielo, de mencionar su nombre, delante de nuestro Padre, y de los hombres, los hombres, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, sin embargo, si a ustedes quisieran confoulechar, en su poquito, con los horses, todos estamos bien, amén, todos estamos bien, amén, todos estamos bien, amén, todos estamos bien, estimulados, amén, 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 gracias, vamos a cantar el cántico, y después de ahora, un abrazo, ámenos ámenos no los busquen por la condición que han sido ellos ámenos Cristo Jesús los amó Cristo Jesús estaba con la gente que se nos necesita bien bonito en ese lugar mi hermana bien bonita todos están bien bonitos en ese lugar con la gente que Cristo compartió con con los chicos gente que estaba perdida en el alcor, bebiendo del vino del lujo mujeres bien maquilladas ¿verdad? ofreciéndose al mundo usted me entiende lo que le quiero decir no digo lo que están los niños me permiten pero dice que me entiende y Jesús amó a todas estas personas a ninguno le puso condición los amó ah no, si vos te quitas entonces te quitas lo otro, no te voy a amar Jesús los amó y los amó por amor eterno hoy quiero que usted sea libre y venga a amar venga a amar a estas personas vamos a darle un abrazo de bienvenida vamos a cantar el cántico y cantamos cuando viene otra persona y le recibimos vamos a recibirlos a ellos también y será el Espíritu Santo cuando no se murió quien transforme en su vida el Señor Espíritu Santo de Dios proclamamos que la gloria posterera de ambos será mayor que la primera en el nombre de Jesús bienvenido a la iglesia que te amas a la iglesia de Cristo Jesús si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano será bienvenido a la iglesia que te amas a la iglesia de Cristo Jesús si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano será dame la mano, dame la mano dame la mano y mi hermano serás dame la mano, dame la mano dame la mano y mi hermano serás bienvenido a la iglesia que te amas a la iglesia de Cristo Jesús si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano serás dame la mano, dame la mano dame la mano y mi hermano serás dame la mano, dame la mano dame la mano y mi hermano serás en el altar de Dios, en el altar de Dios el pueblo está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios en el altar de Dios, el pueblo está encendido en el altar de Dios nadie lo pudo apagar, nadie lo pudo apagar Porque el pueblo del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el pueblo del Señor en mi corazón está Así, así, así se la valió Así, así, así se la valió Con cruza de vida y besos Con cruza de vida y besos Así, con cruza de vida y besos Así se la valió Así, así, así se la valió Con cruza de vida y besos Así se la valió Así, así, así Así se la valió Así, así, así Así se la valió Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Como un pueblo cayendo sobre mí Como un pueblo cayendo sobre mí Y déjalo que se mueva ¡Queima, que queima, que queima! ¡Queima, queima, queima, queima! ¡Queima, queima, 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 Gracias por ver el video.